Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Ahí viene Gris. Hola Gris, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué dices? ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, gracias a ti. Bueno, aquí, de este lado tenemos unos productos que nos encargó Gris, que se los trajimos de Oaxaca. ¿Qué nos encargaste Gris? Café. El 3 de cacao. El 3 de cacao, bueno, le vamos a hacer entrega a sus productos. Mira Gris. Y los alebrijes también. Exacto, eso es lo que te iba a decir. De casa a casa. Mira, este es el cactus que habías pedido. Está bien envuelto, yo sugiero que te los dejes así. Y este es también un palito, me parece que era. Es como una guisnaga. Ándale, más o menos, exacto. Y, pues aquí están tus cafés. Tú compraste dos. De 3 de cacao, mira. ¿Sale? Gracias. Ellos te mandan, te mandaron estos, estos dos de tecla. Ah, muchísimas gracias. Ahí están nuestros amigos de 3 de cacao. ¿Sale? ¿Sale? Y, pues yo te regalo estos chocolatitos igualmente de 3 de cacao. ¿Sale? Ok. Ok. Gracias, los voy a probar y voy a dar mi opinión. Salud. Gracias. Vamos. Vamos. Ser casado en tu caso, ¿eh? Así, no es que esté bien cómodo, llevas ahí tu sala para ti. Sí. Sí, aquí andamos, este... Oscar y va a ir a... O va a ir a... O va a ir a... No, ahora sí, yo te voy a tomar en cuenta. Pues no, vamos a organizar una entre todos. ¿Verdad? 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 Sí, pero queríamos que no era clases. ¿Verdad? Vamos a regresar a Pacula, ya no alcanzamos a ir a Pacula, pero vamos a regresar igual con calma para dedicarle el tiempo a Pacula. ¿Verdad? 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 Ah, pero cuando llegue a Pichilingue... Pues te mando un saludo con mucho gusto de acá, Pablo, y gracias por todo. ¿Verdad? 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 No, está bien, igualmente. ¿Verdad? 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 Gracias, aquí te paso a mi asistente. ¡Ja, ja, 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 ja! Échale. ¿Verdad? ¿Igual que el mío? Sí, es lo mismo, es lo mismo. ¿Verdad? Confunda esta madre ya está... ¡Ja, ja, ja, ja! Bájalo más, otro poquito, otro poquito Ahí está bueno, ahí está bueno Sí, inclusive se puede conectar el teléfono Pero no traje el cable Ahora sí, échale Ay, mi hijo, tu pinche velocidad que tienes, espantosa Sí, nada Él tiene un sensor Tiene sensor ¿Y está grabando Luis ahorita? Sí, yo sé que sí Ahí viene el buen amigo, el negro El Prieto ¿Qué onda Prieto? Hola, buenos días Buenos días, muchas gracias por darnos el asilo No, pues ya saben Todo chingón, eh Cuando gusten aquí estas puras Muchas gracias ¿Qué dices? ¿Cómo ves el? Perfecto No, está chingón Bien espectacular Él les traje los refresquitos, las tortillas también Ah, va, va, va Aquí, buen amigo El Prieto No hay agua, pues si necesita El Prieto Bienvenido Gracias, mi gente Buenos días Para eso es un chaleco muy elegante Te lo regalaron Los pescadores No, es que no podía pasar porque Estaba un ambiente Ese era de que va a haber un ciclista o algo así Como los gritos Sí, que eran ciclistas Ciclistas Bienvenido Pero hay muchísimos carros, eh Aquí es una cerveza Nos estamos curando Porque Ayer inflamos toda la noche Dormieron bien Para nosotros que vengamos Nos vamos a quedar aquí Sí, cuando guste Se me hace como más bonito Aquí para hacer la fogata Y estar aquí Alejado de las luces Gracias, Luis Estaban tronando Pero les echamos la luz Estaban como cazando Sí, sí Aquí se veía que en la van Aquí vamos Aquí vamos Sí Le veía la lámpara Que le usaban a su parga ¿Quieres este pollo? No, no, gracias Yo ya desayuné Échale, échale el desayuno ¿Qué se le está haciendo? Le dije a este Al chavo este que viniera Que el otro día No es contento Ah, el Javi Javier Javier Que va a venir a verte un ratito Ah, ok Vamos a estar un ratito Ya nos vamos a irnos para Hidalgo Hay tregua, agua Si necesitan más agua de garrafón Acá tenemos otro, mire Sí, ok Aquí tenemos mucha garrafón Tenemos todo Ok, traer ellos Todo, comida y todo Pero si le llena a este, ¿no? Sí Acá, mire Acá hay Acá tenemos agua Ya entero el tuyo Entonces ya te viene la lancha Para que si quieren andar A ver, a comprar Sí, aquí vamos a estar Ya vamos a estar aquí Ya el ratito de aquí Nos iremos para México Sí, ya no vamos a ir para Hidalgo Tal vez aquí vamos a agafar el resto del día Está bien, Luis Al quitar los días Espérate ahí Sí, ya no vamos a ir Sí, ya no vamos a ir Sí, ya no vamos a ir Sí, ya no vamos a ir